A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bien amigos, tenemos aquí el candidato oficial elegido por el pueblo del PRM a la alcaldía de San Francisco de Macorís, nuestro hermano y amigo del comunicador Alex Díaz Buenos días Alex, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Roberto? Saludos a tu staff, saludos al país, saludos a nuestra provincia Dios bendiga a todos, muchas gracias por recibirme en tu tan importante espacio a nivel de teléfono Alex, primero permíteme en nombre de todo el staff felicitarte, luego de esta contienda Gracias Se dieron a conocer los resultados en el día de ayer, en la noche, de la encuesta que se realizó por tres firmas encuestadoras que el partido contrató para tener un sedazo y elegir lo que las bases, principalmente del PRM, querían que los representaran ahora en esta contienda del mes de febrero, principalmente en la alcaldía ¿Cómo te sientes Alex y cómo están los ánimos, luego de conocer los resultados de esta encuesta donde tú ya eres el candidato oficial a la alcaldía de San Francisco de Macorís? Bueno, primero para hacer adiós, tú sabes que no se mueve el árbol de un árbol sin el poder de Dios Precisamente es el que todo lo puede a través de su siervo, su pueblo, su pueblo como tú ha señalado, hemos hablado de encuestas, la más prestigiosa del país y el mundo pues entre estos que nosotros veremos a la persona indicada para ir desarrollando a San Francisco de Macorís Si tenemos meta, el pueblo propone mucho empeño en que nosotros volvamos a encabezar pues el ayuntamiento como alcalde para aplicar políticas públicas sostenibles, inclusivas, de desarrollo en un bar a nuestra actualidad, una real metrópoli moderno en el mundo Yo quiero agradecer a mi partido, el Partido Revolucionario Moderno, a todos, su dirección tanto la base como alta media, a nivel comisión ejecutiva, de comisión política que tuvieron dado nuestro apoyo Y quiero también agradecerle a quienes nos apoyaron, diferentes comientes que nos apoyaron Y quiero de igual manera agradecer y extenderle un abrazo cordial para los que convirtieron de una manera digna que pues hoy nosotros les entendemos siempre en nuestro gramo de oliva porque nosotros tenemos una convicción clara y una visión de un maestro que es desarrollar a San Francisco de Macorís por lo que llegó la hora de unir voluntades de unir voluntades, de unir voluntades, de unir criterias de tener una agenda que incluida usted como comunicador incluida a su staff pues incluida a su ciudad civil necesitamos este ordenamiento territorial de planificación buscar a San Francisco de Macorís continúe el progreso por lo que reitero mi cariño a Niño Nópez nuestro hermano también siempre soy de los que nunca hablo pero es un candidato porque nosotros respetamos mucho eso y además es un patio en el que convivimos en el que habitamos todos por lo que nosotros entendemos que todo lo que como formación tenemos es para también mostrarlo ante el mundo y ante nuestros hermanos no importa en qué sentido estemos compitiendo así que muchísimas gracias a mi pueblo muchísimas gracias a ustedes Roberto bueno de verdad Alex que bueno me respondiste algo que teníamos como inquietud el tema de Niño López que bueno que ya y tú como un político comunicador y un hombre de verdad de la gente entiende que ya lo que ahora viene el ramo de olivo como tú lo dices para que ahora los esfuerzos del partido como tal sean a uno y que todos los integrantes pues ahora enfrenten la alianza por la patria que la compone el PLD fuerza del pueblo y el PRD que ahora la lucha es externa Ale que luego vamos a hacer una entrevista para que nos hable de los proyectos ya conocemos hojas de servicio tuyas en la alcaldía pero ahora te enfrenta a una dama a Carlin Chabebe ahora es la batalla Correcto Quiero decirte vuelve a entrar a tomar que no es una agenda solo mía es una agenda ni en nuestro partido es una agenda de todos y por eso tenemos nosotros que replantearnos en la República Dominicana y tener perfiles tener personas con mérito con capacidades con experiencia para enfrentar los retos que se avecinan y también retomar retomar el sueño de Duarte que fue bueno incluir a todos los dominicanos y dominicanas y que no se ha logrado en esa política pública y es con ustedes que vamos a lograr defendiendo ustedes todos los espacios defendiendo a ustedes toda la trampencia y yo sé que ustedes van a durar mucho será lo que van a generar un buen modelo de los políticos que como yo tiene un compromiso con ustedes de verdad que le agradezco y de manera genufla está de rodilla le agradezco a ustedes y al pueblo muchas gracias Roberto gracias gracias Alex Díaz candidato ya oficial a la alcaldía de San Francisco de Macorís por el PRM aquí están los muchachos gozando no sé por qué pero aquí los muchachos están no sé contentos verdad como contentos papi Juan Black y bueno no sé por qué porque eso era crónica de una candidatura anunciada bueno ellos comen con grasa así se llama en política como tú te envuelas con un político ¿cómo? se come con grasa yo con Juan compré no no independientemente independientemente Paola porque Paola siempre de verdad con Ale siempre se come con grasa pero quién vamos a la pausa pero quién por Dios a celebrar ya llegó el toque del mediodía aquí si hay diversión no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.